Sobró un medio mojado, escribí su nombre sin darme cuenta Y mis ojos quedaron igual que ese vidrio pensando en ella Los cuadros no tienen colores, las rosas no parecen flores No hay pájaros en la mañana, nada es igual, nada es igual, nada es igual, nada Sobró un medio mojado, escribí su nombre sin darme cuenta Y mis ojos quedaron igual que ese vidrio pensando en ella Hoy cuando desperté buscaba el sol que entraba en la mañana Tras una nube se ocultaba, nada es igual, nada es igual, nada es igual, nada Sobró un medio mojado, escribí su nombre sin darme cuenta Y mis ojos quedaron igual que ese vidrio pensando en ella Sobró un medio mojado, escribí su nombre sin darme cuenta Y mis ojos quedaron igual que ese vidrio pensando en ella Un medio mojado, escribí su nombre sin darme cuenta